... Buenos días, santamas y caballeros. Mi nombre es Oscar Santa María Huertas y soy oficial piloto de la Fuerza Aérea del Perú en situación de retiro actualmente. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Oscar Santa María Huertas, official pilot of the Peruvian Air Force, currently retired. El 11 de abril de 1980, a las 7 y 15 horas de la mañana, 1,800 hombres estaban en formación en la base aérea de La Jolla, Arequipa. On April 11, 1980, at 7.15 in the morning, 1,800 men were in formation at the air base of La Jolla, Arequipa. Todos ellos observaron un objeto estacionario en el aire que parecía un globo como a cinco kilómetros de distancia y a unos 600 metros de altitud. Era luminoso porque reflejaba el sol. They all observed a stationary object in the sky which looked like a balloon at about three miles distance and approximately 1,800 feet altitude. It was luminous because it reflected the sun. Mi comandante de unidad me dio la orden de despegar en mi jet Sukhoi 22 para dispararle al objeto esférico porque estaba en espacio prohibido, sin permiso, y temíamos espionaje. Yo me acerqué al objeto y le disparé 64 obuses de 30 milímetros. Algunos obuses fueron contra el terreno y otros le pegaron de lleno al objeto pero sin ningún efecto. Los obuses no rebotaron. Probablemente fueron absorbidos. La pared de fuego en forma de cono que yo mandé normalmente hubiera destruido cualquier objeto en su camino. El objeto entonces empezó a subir y a alejarse de la base y cuando yo estaba a unos 11,000 metros de repente se detuvo forzándome a salir del lado porque ya me encontraba a solo 500 metros de él. Entonces, hice un ascenso para atacarlo desde arriba pero justo cuando yo lo había centrado en la mira y estaba listo a disparar el objeto hizo un ascenso vertical evadiendo mi ataque. Dioche then began to ascend and moved farther away from the base. When I was about 30,000 feet it made a sudden stop forcing me to be here to the side since I was only 1,500 feet away. I flew up higher to attack it from above but just as I had locked on the target and I was ready to shoot the object made a straight vertical climb evading the attack. Dos veces más tuve al objeto en la mira cuando este se encontraba estacionario y cada vez se alejó al último momento antes de mi disparo siempre evadiendo mi ataque. Two more times I had the object on target when the object was stationary. Each time it moved away at the very last minute when I was about to fire always eluding my attack. Entonces, decidí hacer un ascenso a toda velocidad para ponerme muy por encima del objeto pero este empezó a subir también y casi en paralelo con mi avión. Cuando sobrepasé los 19,000 metros el objeto se detuvo. I decided to climb at full thrust to get above the object but it began to ascend almost parallel to my plane and when I reached 63,000 feet it stopped. fue entonces que me acerqué a 100 metros del objeto tenía unos 10 metros de diámetro estaba como esmaltado con una cúpula de color crema sobre una base metálica ancha y circular no tenía motores ni escapes ni ventanas ni alas o antenas carecía de todos los implementos típicos de un avión y sin ningún sistema visible de propulsión at this point I came to within about 300 feet of the UFO it was about 30 feet in diameter it was enamel cream colored dome with a wide circular metallic base it had no engines no exhaust no windows no wings o antena it lacked all the typical aircraft components with no visible propulsion system fue en ese momento que me di cuenta que esto no era un objeto para espiar sino que era un ovni algo completamente desconocido ya casi no tenía combustible o sea que ya no podía ni atacar ni maniobrar mi avión tampoco escaparme alta velocidad y sentí temor quizás este era mi fin it was at that moment that I realized this was not a spying device but that it was a UFO something totally unknown I was almost out of fuel so I couldn't attack or maneuver my plane or make a high speed escape I was afraid I thought I might be finished Entonces logré calmarme y avisé por radio que otro avión viniera para echar un vistazo me dijeron que no que estaba demasiado alto que simplemente me regresara tuve que planear parte de mi descenso por falta de combustible haciendo zig zag y siempre viendo por mis espejos retrovisores con la esperanza de que el objeto no me persiguiera no pasó nada when I had calmed down I was ready for another plane to come and I had a look trying to hide my fear they say no it's too high just come back I had to glide part way down due to lack of fuel zig zagging to make my plane harder to hit always with my eyes on the rear view mirrors hoping it wouldn't chase me it didn't pasé 22 minutos de maniobras contra el objeto después de que aterricé el objeto permaneció estacionario en el cielo por dos horas más a la vista de todos en la base I had to spend 22 minutes maneuvering with this object after I landed the object remained stationary in the sky for two hours for everyone at the base to see un documento del ministerio de la defensa de los estados unidos intitulado ovni visto en peru describió el incidente diciendo que el origen del objeto sigue desconocido a u.s. department of defense document titled UFO sighted in peru described the incident stating that the vehicle's origin remains unknown todavía me da escalofrío cuando me acuerdo it still gives me shills to think about it muchas gracias aplausos